Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans, este video es muy especial ya que es el primero que grabamos en el nuevo invernadero y después de haber alcanzado los 2000 suscriptores en el canal. Sin embargo, no perdemos de vista el objetivo del canal, que es ayudar a más gente a conocer este hobby y resolver aquellas dudas que nosotros tuvimos cuando iniciamos en el cultivo de las plantas carnívoras. Así como aprender más sobre este mundo de la mano de ustedes. Últimamente me he topado con preguntas que parecieran tener respuestas muy obvias, sin embargo, no todos estamos familiarizados con los términos que usamos en el día a día, aquellos que ya llevamos un poco más de tiempo en este hobby. Una de las palabras que más usamos en este hobby es sustrato, siempre nos encontramos con preguntas sobre cuál es el mejor sustrato para cada tipo de planta, dónde se consigue y cuánto cuesta. Sin embargo, hay un detalle que muchos ya dejamos de tener en cuenta, y es que no todos saben a qué nos referimos con la palabra sustrato. En términos simples, el sustrato es el suelo donde nuestras plantas van a crecer, lo que van a llenar nuestras macetas y donde plantaremos a nuestras carnívoras, el equivalente a preguntar en qué tipo de tierra pueden crecer nuestros árboles, que de hecho, también es correcto preguntar en qué tipo de sustrato pueden crecer nuestros árboles, ya que la tierra también es un sustrato y puede componerse de diversos materiales. Sin embargo, muchos de los sustratos que utilizamos en el cultivo de las plantas carnívoras son de origen orgánico, por lo que no clasifican tanto como tierra, es por ello que usamos más la palabra sustrato. Ahora que sabes a qué nos referimos con sustrato, veamos los diferentes tipos de sustratos y cuáles son recomendados para cada tipo de plantas. En esta ocasión hablaremos de los más comunes y de los que disponemos en este momento. En primer lugar, tenemos el sustrato orgánico más conocido para el cultivo de las plantas carnívoras, el pitmus, también conocido como turba rubia. Es un sustrato fibroso y ácido, ya que su pH oscila entre 3,5 y 4. Esto ocasiona una pobre asimilación de nutrientes, lo cual es una ventaja para el cultivo de las plantas carnívoras. Al estar seco, se resiste a hidratarse y repele el agua e incluso flota en ella. Sin embargo, al lograr hidratarse, es capaz de retener bastante humedad y actúa como una esponja. Esta propiedad lo hace un sustrato ideal para cerraceñas, ionaeas, nepentes, droseras y demás plantas que requieran un suelo constantemente húmedo. El origen de este sustrato proviene de la descomposición del musgo sphagnum que se acumula en las turberas. Este proceso de descomposición suele tardar varios cientos de años y es por ello que actualmente muchos cultivadores buscan una alternativa para sustituir este sustrato. En segundo lugar tenemos a la perlita, un sustrato mineral de pH neutro ya que oscila entre 6 y 7. La presentación comercial se compone de granos de unos cuantos milímetros de ancho. Es de color blanco con una consistencia muy porosa y de poca densidad ya que puede flotar en el agua. A pesar de que se hidrata fácilmente ya que no repele el agua, tampoco la retiene tanto como el pitmos. Además es un material muy blando ya que puede pulverizarse fácilmente con los dedos. Este material permite mejorar la aireación de las raíces ya que evita que todo el sustrato se compacte, por lo que es un excelente complemento para sustratos como el pitmos. Es recomendable manipular este material en un lugar abierto y con cubrebocas ya que genera un polvo demasiado fino y volátil el cual no es recomendable respirar. Como tercer sustrato nos encontramos a la arena de sílice, un sustrato mineral de pH cercano a 7, es decir neutro. Es un material denso y que no flota en el agua. Generalmente se usa de grano medio o fino y al igual que el sustrato anterior, permite mejorar la aireación del sustrato principal. Su capacidad de retención de agua no es muy alta, por lo que también facilita el drenaje de los líquidos. Esta propiedad, y combinado con otros sustratos, hace a la arena de sílice un buen sustrato para plantas que requieren drenar mucho más rápido el agua para evitar la pudrición, como las pinículas mexicanas y cefalotos. En cuarto lugar tenemos al tezontle, una piedra de origen volcánico con un pH de 7,5, lo que lo hace ligeramente alcalino. A diferencia de la perlita, es un material mucho más duro y denso, que no flota en el agua y cuya capacidad de retención de líquidos es muy baja. Dependiendo del grosor de los granos, puede usarse como aireante del sustrato en sustitución de la perlita, como base para macetas o pantanos, o incluso puede usarse sobre las macetas para proteger al sustrato de la lluvia y el calor. Nuestro quinto sustrato es la corteza de pino, un sustrato de origen orgánico proveniente de los desechos de la madera. Su pH oscila entre 5 y 6,5, lo que lo hace un sustrato ligeramente ácido. Generalmente se consigue en trozos de unos cuantos centímetros de ancho, y se usa principalmente para proteger al sustrato de la lluvia y al calor. Al provenir de la madera de pino, es menos densa que el agua y por ello puede flotar en ella. Pero no solo se puede usar como protección del sustrato principal, ya que uno de los usos no tan explorados de este sustrato es como sustrato principal, ya que al pulverizarse se obtienen fibras similares al pitmos, que también absorben y retienen varias veces su peso en agua. Sin embargo, al tener un pH mayor al del pitmos, se requiere aumentar la acidez de este sustrato para lograr sustituir al 100% el uso de la turba rubia. Como sexto sustrato que veremos en este video, tenemos al musgo sphagnum, un sustrato de origen orgánico y renovable, cuyo pH es cercano a 4,8, es decir, un sustrato ácido similar a la turba rubia. Este musgo se comercializa en mayor medida deshidratado, sin embargo, también es posible y relativamente fácil conseguir musgo vivo. Este sustrato es idóneo en muchos aspectos para la mayoría de las carnívoras, ya que además de la acidez, es muy poroso y permite la oxigenación de las raíces. Además no se compacta con facilidad y retiene hasta 20 veces su peso en agua. Por si esto no fuera poco, también es posible reproducirlo cuando este se encuentra vivo, ya que una pequeña porción de musgo vivo puede reproducirse, lo cual lo hace un recurso renovable. Incluso si el musgo está deshidratado, es posible que alguna espora haya sobrevivido y al hidratarse resurja el musgo como un nuevo brote. Pero cuidado, el material seco ya no revivirá. Lo verde que apreciamos en muchas ocasiones se debe al alga que crece debido a la humedad en el sustrato. A pesar de ser un recurso renovable, su crecimiento es demasiado lento y es por ello que es difícil producirlo en masa y por ello su precio es elevado. Nuestro séptimo sustrato es nada más y nada menos que la fibra de coco, un producto que al igual que la corteza de pino, proviene de desechos. Su comportamiento es muy similar al pitmos y actualmente es una de las opciones más usadas para sustituir el uso de la turba rubia, ya que no genera un impacto ambiental tan alto. La fibra de coco en estado puro tiene un pH casi neutro, que oscila entre 5,7 y 6,5. Esta es la gran diferencia con la turba rubia cuyo pH es más ácido. Su textura cuando está pulverizado es fibrosa y de un color café claro. Naturalmente se resiste a ser hidratado, pero cuando se logra hidratar retiene bastante humedad. ¿Y tú, has usado fibra de coco en tus cultivos? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ocupando el puesto 8 tenemos a la vermiculita, un sustrato de origen mineral y en lo personal, uno de mis favoritos para el cultivo de plantas carnívoras, a pesar de que en estos momentos no cuento con ella. Es un sustrato muy ligero y de pH neutro, muy poroso y cuya capacidad de retención de líquidos es muy alta. Su consistencia es esponjosa y a la luz del sol suele brillar con un color dorado como si de pepitas de oro se tratase. Se comercializa en forma de granos de apenas un par de milímetros de ancha. Puede ocuparse como sustituto de la perlita para evitar que el sustrato se compacte o también como sustrato principal, sobre todo para pingícolas. Y además funciona bien como medio para propagar esquejes de diversas plantas. Deben tener en cuenta que este sustrato es muy poco denso, por lo que flotará en el agua si se llega a inundar. Como último y noveno sustrato tenemos a la arena de gato. Los componentes y pH de este tipo de arena varían mucho de acuerdo a la marca, por lo que no hay dato exacto para este sustrato y deberán consultarlo directamente con los fabricantes o en los detalles del producto. Les recomiendo que eviten arenas con aglutinantes y perfumes. La arena para gato funciona bien como drenante y sustrato principal para aquellas plantas que requieran suelos minerales. Funciona muy bien para pingícolas como ya lo vimos en el volumen 3 de la ruta carnívora. Ahora que conoces algunos de forma individual, es momento de ver como se combinan entre si estos sustratos para cultivar nuestras plantas carnívoras. La mezcla más usada y que funciona para la mayoría de las plantas carnívoras es el pitmos con perlita, en proporciones de 2 a 1, es decir, dos partes de pitmos por cada uno de perlita. Podemos hacer esto con los sustratos previamente hidratados, sobre todo el pitmos, o hidratar la mezcla cuando ya se haya combinado. Como ya hemos mencionado, esta combinación es la más popular en el cultivo de las carnívoras, sin embargo tiene algunos inconvenientes, sobre todo cuando cultivamos al exterior. Para empezar, ambos materiales son muy poco densos, por lo que al inundarse es posible que las macetas pequeñas floten. Además, se pueden presentar problemas con la erosión cuando el sustrato es nuevo. Cuando está totalmente bajo el agua, podemos perder mucho sustrato debido a que flotará y se dispersará en la superficie del agua. Una opción para disminuir estos problemas es usar arena de sílice en lugar de perlita, ya que esto aumentará la densidad del sustrato y ayudará a que menos sustrato flote y se escape de la maceta. Sin embargo, aún así no estará exento de la erosión por el agua. Para este último problema, podemos usar tezontle, que al ser más denso que el agua no flotará. Además, evitará que las gotas de lluvia o riego erosionen la superficie del sustrato. De esta manera, permanecerá intacto ante la lluvia intensa y protegerá el sustrato de los rayos solares. Otra opción es la corteza de pino, que al igual que el tezontle, nos ayudará a proteger la superficie del sustrato de la lluvia y el calor. La única desventaja es que flota en el agua, por lo que si tenemos una maceta que se pueda inundar, es mejor que se use tezontle. Pero también podemos usar 100% sphagnum, el cual no flota con tanta facilidad en el agua, ya que la absorbe. Y al componerse de fibras entrelazadas, se resiste a la erosión a la par de que proporciona oxigenación y protección contra el calor en las raíces. Si está al alcance de tu bolsillo, puedes usar esta opción como sustrato principal para tus plantas carnívoras, que requieren estar encharcadas y al sol directo. Por último, les dejamos una mezcla que nos ha funcionado muy bien con el cultivo de pringículas mexicanas. Al ser plantas que requieren drenar mucho más rápido el agua de sus raíces para evitar la pudrición, se necesita un sustrato más mineral y drenante. Por lo que la mezcla que pueden usar con los sustratos que hemos visto en este video es arena de sílice, perlita o tezontle y pitmos, todo en partes iguales. El pitmos ayudará a retener el agua, pero al ser solo una tercera parte del sustrato, la mezcla total no retendrá tanta agua, misma que será drenada con mayor facilidad con ayuda de la arena y además, la perlita ayudará a que el sustrato no se compacte en exceso. Y como extra, hemos recibido un paquete el día de hoy con una muestra de sustrato para pringículas, el cual consiste en perlita, vermiculita y arena de sílice en partes iguales. Está recomendado principalmente para pringículas mexicanas que prefieran suelos neutros o ligeramente alcalinos. Probaremos este sustrato y en próximos videos les compartiremos nuestros resultados. Y ahora que has aprendido más sobre los sustratos de las plantas carnívoras, puedes elegir el que más te convenga y esté a tu alcance. Próximamente experimentaremos con la corteza de pino molida como sustrato principal y les compartiremos nuestros resultados. Esperemos que el video haya sido de su agrado y sobre todo de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!